Y nos está bien aquí en Glamour, nos hay tres lotes más para ver, Eduarda. Las tres estén de feliz. 4, 6, 1, 8, 8, 8, 8, 8. Y en mi teléfono, Eduarda, una pregunta para nos televidentes, para nos ganar el lote. Me entiende acerca de vos, ¿qué fecha es lote de húga? Es una fecha más particular, ¿cuá fecha es lote de húga? Ok, nos está guardando llamada, 4, 6, 1, 8, 8, 8, 8, 8, ¿qué día? Es una fecha con el lote de húga, ¿qué fecha es lote de húga? Si vos sabéis, llámanos, antes de votar por virar ganador de húga, ¿qué fecha es lote de húga? Nos está guardando llamada, ok, nos está llamada, ¿buenoche llamada? Buenoche llamada, ¿buenoche llamada? Nos escucha aquí bien, ¿ainda? Buenoche. Buenoche, ok, ¿estamos un poco leo? Que menos trabajas y nos ves, para nos escuchar más mejor posible. Buenoche. Ok, sí, ¿qué día es lote de húga? 14 de febrero. ¿Cuánto es día 8 de día de? San Valentino. San Valentino, nos damos una terrematada en glamour. ¿Cómo el nombre está? Idelma Paula. ¿Delma? Idelma Paula. Idelma Paula. Idelma? Ah, ¿no? ¿Qué es el nombre que me ha hecho? ¿Tú me ha hecho cosas? ¿Qué es lo que me ha hecho? Idelma, ¿qué es lo que me ha hecho? Idelma, ¿qué es lo que me ha hecho? Sí, sí. ¿No? Sí. Ok, voy a ganar de los dos, aquí. Cuando se escucha, San Valentino, el 24 de febrero. Ok, ¿no está? ¿Pone el loto de húmbando? Sí. Entonces, si tú has escuchado, es algo muy fácil. Yo voy a llamarme ahora aquí televidente Entonces voy a ver el número de 11 lotes que sobran Entonces ese es el número de lotes Ahora voy a llamarme ahora aquí El número que vos coges Es el número de lotes Con el número de lotes de Kiwanis Club Un obsequio que nos hacen en nuestro programa Para nos regalar Nos tenemos 5 lotes para regalar Otra semana, día 10 de februario No sin es sobrar, sin que da Voy a llamarme a cuatro cifras El número que hablo que Entonces si me tiene de mi mano Esta bira, digo Buenas noches Buenas noches Si Cuatro es el número que hablo que de lotes 99, 32 99 32 32 Etei Etei 99, 32 Esta quente en biradón en gelote Que la ganaste de Sonaida yosefa Sonaida Yosefa Yosefa Mita escribi el número Mescos ahora y con Idelma Sonaida Yosefa Acorda, pasa de hora de cantor Hora de oficina Aquí en la Telecursal Una identificación Para botar una bolot Forte de Miami Si nos está la ganando Forte de Ave Forte de Miami Mita trempan Para pasar aquí en la Telecursal Pide Para bolot Hago a ganar un obsequio De que van En el programa Glamour Y nos está así Diez Y nos Telecursal Y nos está contento Naturalmente Cinco Esimá Que van Y cinco Para otros Simán Última Pregunta Es Y nos está Glamour Tú Simán Antomita Quiere Bum Este Poc Contestá Es aquí Simán Pasá En el Ande Kiwanis Estaba Estaba Dent Studio Junto Con Nos Y Nabi Est Después De El Ot Otra Actividad Nos Que Sá Tende Bon Kiko E Actividad Que Día Nanta Haciele Un fiesta Di Un Fecha Di Un Fiesta Religioso Nami U Don Tiki And Don Ante Un Artista Internacional Que Nanta Negociando Con Epa Bintoka Dén E Fiesta E Cor Bon Nos Que Tende Kiko Ma Viste Un Partic Kiko Actividad Kiko Día Etá Bum Es Bissami Efecha Bum Es Bissami Ta Quate Día Con As Corre Pas E Fiesta E Pas E Fiesta E Ta Ma Buol Bebiso E Prome Pregunta 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 Quate Artista Internacional Co Tabini Especialmente Pa Actividad E O Que Si Minota Pag Buca For Be Nos Tengo Llamada Llamada Buonoci Buonoci Babac No Semana Pasar Si Kiko Te Siguiente Actividad Después De El Ot Aqui Bu Para Me Contesta Basta Buonto Oscar De León Te Vincor Si Que Actividad Si Me Te Pare Premio Hablir Actividad Si Me Te Pare Premio Vos O Minota Que Actividad No Si Vos Saco Oscar De León Ta Bien Pa Kiko Ta Bien Pa Pa Kiko Ta Bien Pa Un No No Ero Mite La Got Rene Pate Pate Pai Ori Bu Meste Possamos Pensa Che Actividad Ta No Me De Cuore Mase Mase Prepar Sera De Notre In Tien Bo Baduna Na Un Yap B O Oscar De León B N Goza De Que No Sabe Goza Ok Nos Vag Si Tien Siguiente Llamada Agora Tien Dos Pregunta Mas Vai Un Part Caba Vamos Mese Bis Nos Que Día Tamb Que Van Está Pensar Pahas Actividad Tien Llamada Boa No 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 Si Mã Pasate Evidente Segunda Kiko Actividad La Gnose Que Sabe Cabe Certo Na Una E Fiesta Idlo Baita Cabe Se Pero Mi Nota Conte Ahora Que Como Un Gnose Pregunta No Mesa Esta Riva Pasca Reseracion Si Esta Pasca Reseracion Apredo Oscar Oscar De León Oscar De León Esta Baita D W Si Que Mene Si Cabe Tien Uma Boa Nota D Ok Que Mende Bote Un Lot Nos Tien 39 Nos 40 Nos 29 Nos 34 Nos 35 Nos 31 Quanto Tien Que Reserva Pavo Número 40 Para Tras 99 40 Para Quem Angelique Hernández Angelique Hernández Angelique Hernández Ok Angelique Número Número Siguiente Actividad Cuta Fiesta Oscar De León Del W Pascu Di Reser Si Me Quero Puntar Una Metanya C Que D Me Busque Número Si Número De Oficina For Miami 8 Or T 5 Det Hac Bine Cubo ID Ok Y Más Ad Que Mes Bon Bon No Cinco Lot Na Bye No se queda con 99.31, 99.34, 99.35, 99.29, 99.39.